Señor Gutiérrez, es la misma retórica, va usted a llegar allí y le va a decir vamos a tomar cartas en el asunto, no se preocupe, se va y vuelve a lo mismo. Varios grupos de aquí de Fresno y de Los Ángeles hemos venido, nos hemos reunido por lo menos nosotros como cinco ocasiones. Le presentamos por escrito 10 puntos, 10 cosas puntuales que tenía que hacer y no quería. Después para deshacerse nosotros vamos a tomar cartas en el asunto. ¿Y saben qué? Nos fuimos y no hicieron nada. Ahorita ya no le permiten a la gente ni siquiera entrar con teléfono, no le permiten llevar sombrero a uno. ¿Qué es eso? Lo tratan como si fuera un delincuente a uno allí. Es realmente ridículo, absurdo, que siendo la representación de México acá en el extrayor, traten a los nacionales como si fueran delincuentes. No le permiten hacer llamar por teléfono, tienen que salir de la oficina para poder llamar, no le permiten entrar con sombrero ni gorra, nada. Y no le permiten interactuar con la demás gente allí. Es una dictadura. Entonces, si vamos por ahí, le va a decir, si no se preocupe, vamos a tomar cartas en el asunto y va a hacer lo mismo. Se va usted y va a seguir lo mismo. Por eso es que ya Ángel ya no quiere diálogo, porque ya hemos dialogado miles de veces. Y no se llegan a una. Pero ¿sabe qué le hace falta? Le hace falta vocación y a esta gente le hace falta vocación y vocación de servicio. Eso es todo lo que les hace falta. Yo le dije a la consul, ¿sabe qué? Si usted no tiene la vocación de servicio, dé un paso al costado. Por eso me puso como una persona no grata allí. ¿Por qué? Porque Fresno fue conocida a nivel nacional por la oficina que vendía citas para que puedan atender allí. Es una vergüenza que uno de sus empleados ahí estaba vendiendo las cintas para que fueran a acudir a tramitar sus cosas. Nosotros no sepan que a la consul Nuria, el presidente y la canciller, la acaban de nombrar consul titular y frecuentemente. ¡Fuera! 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 ¡ No, no más. Ya la conocemos. Ya la conocemos. Y si usted lo sabe. Si usted lo sabe. No, no, no. Necesitamos que esté aquí para que mire el problema. Ok, orden. Por favor. Los compañeros que están en el Zoom en diferentes estados de reunión americana también quieren participar con el ingeniero. Adelante. Gracias por ver el video. Mi persona está en el Zoom de México. Este es el compañero. Pero que se le dé la atención. Gracias por ver el video. 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 Adelante Martina. Adelante Martina. Buenas tardes a todos y buenas noches donde estén. Soy Martina Alejandro de César. Y voy a ser muy riqueza porque sólo tenemos 2 minutos. Aquí quiero decirle a Luis Gutiérrez que no se le olvide que todos estamos en este problema, que todos tenemos el problema de los consulados. Houston, Texas, ahí conoce bien el problema. Él nos prometió que iba a echar ayudando para que las dos recibieran a las madres de familia y nunca lo hizo. Él nos prometió que iba a ayudar mejor los chacos de la coma que están cerrados de cárcel y sus familiares no saben que está ahí. La señora me contestó la llamada, Luis Gutiérrez nos va a arreglar nota porque no es nada. Discúlpenos, pero esto no molesta porque no ha hecho absolutamente nada. Queremos que venga la canciller, queremos que la canciller dé la cara para que ella nos dé respuestas porque Luis no va a arreglar. Aquí necesitamos a la canciller para que todos los que estamos aquí somos muchos estados de la Unión Americana. No es solamente el precio, somos muchos. Y Luis no necesita esta realidad de la canciller porque dio muchas cifras en la manevera. Necesitamos que responda y que haga su trabajo. Es cuenta.